¡Suscríbete al canal! Preguntarle a los automovilistas si prefieren la multa o dar una mordida. ¡Acompáñenos! Un arreglo con la persona, pero a veces depende. Yo prefería pagar la multa. Pues, ¿de cuánto es la multa? De eso depende. La multa, obvio. Porque estás dando chance, estás manteniendo, corrompiéndote con el que te vaya a joder. Pero mejor le produces al Estado mejor con la multa, ¿no crees eso? Es una multa. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Para que se le quede al taxista y más se los dejo allá donde lo cobran. Para que se le quede al policía y más se los dejo allá donde lo cobran, no al taxista, la verdad. Una multa. Es realmente, si nosotros cometemos una infracción, debemos de pagar la multa. Y realmente el problema es que es un trámite muy engorroso pagar la multa. Entonces muchos prefieren la mordida que la multa. No, una multa, padre. Sí, una multa. Ya está la madre de tanta pinche corrupción, cabrón. Pues porque es mejor. Las mordidas no ganamos nada. Seguimos ahora sí que apoyando a las malas cosas que hace el gobierno. Depende de la situación en que se encuentre uno. ¿Por qué lo dices? Porque si hay derecho, pues hay que ser derecho. Y las mordidas como que no vamos. Una multa. Porque estamos ya cansados de la corrupción y cada rato están... Los tránsitos a eso se dedican ahorita a la extorsionada con su pistolita y todo. Sí. Prefiero pagar una multa aunque tenga que pagar más. Una multa. ¿Por qué? Pues porque para que no fomentemos que los tránsitos nos paren a cada rato, ¿no? O sea, de que mejor pagar una multa. Pues una multa. Pagar la multa. Pues creo que nos hace, nos diferencia del tipo de ciudadano. Pagar una multa. Supongo que es por irresponsabilidad. Pagar la multa. Pues porque es lo correcto en caso de que tengas algo, hayas incurrido en algún error vial. Pues creo que nos conviene más a veces dar una mordida que una multa porque eso es peor que un banco a veces. Vas, pierdes tiempo, das en dar mucha vuelta y sales pagando casi lo triple. No, pagar una multa. Pues para no contribuir con la corrupción. Amigos y amigas, como acaban de ver, la mayoría de la ciudadanía de Cancún prefiere pagar una multa, ya que todos, absolutamente todos, están en contra de la corrupción, ya que ha alcanzado niveles muy críticos. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!